1. Empezaron con el impuesto país, que implica el pago de un 30% adicional sobre los consumos con tarjetas de crédito en el exterior. En otras cosas, en el caso de Netflix, Spotify, etc., metieron una alícuota de 8%. 2. Aumentaron alícuotas en bienes personales, que pasó de 0,25 con máxima de 0,7 a una mínima de 0,5 y una máxima de 1,25 aproximadamente. Y para las tenencias en el exterior, la alícuota subió a 2,25 y se mantuvo sin cambios el mínimo no imponible. 3. Un mayor costo laboral al no actualizar el mínimo no imponible para las contribuciones patronales. 4. Frenaron la reducción de ganancias en sociedades. Estaba previsto que pasen el 30 al 25 y se mantuvo en el 30%. 5. Aumentaron ganancias al limitar la deducción del ajuste por inflación, que se hacía en 3 cuotas y ahora lo pasaron a ser en 6 cuotas. 6. Aumentaron al doble el impuesto en débito para la extracción de dinero en efectivo. 7. Eliminaron la excepción del IVA a la canasta básica de alimentos del gobierno almerio. 8. Aumentaron las retenciones al 33% en soja y hasta un 15% en granos y 5% en las economías regionales. 9. Establecieron una percepción del 35% para la compra del dólar ahorro. 10. Crearon el impuesto a la riqueza, con alímpuas de 2 al 3,5 y en bienes del exterior del 3 al 5. 11. Aumentaron la alímpuas para productos tecnológicos, del 10,5 al 17 si son fabricados en tierra del fuego, del 0 al 6,5. 12. Restablecieron el fondo de insolíticos docentes que se paga sobre automotores o motos y va del 1 al 1,5. 13. Aumentaron el impuesto al fuego online del 2 al 5%. 14. Crearon una contribución obligatoria del 0,5 sobre el seguro del automotor para la Comisión Procuradora del Transporte. 15. Crearon otra contribución sobre la póliza de seguro del Fondo Nacional de Manejo del Fuego. 16. Aumentaron las alímpuas del impuesto a las ganancias de las empresas, aplicando alímpuas entre el 30 y el 35 cuando debían pasar a hacer drogas del 25. 17. Impuesto al cheque para los pagos electrónicos como mercado pago o mercado libre. 18. Impuesto al cheque sobre los criptoactivos, las criptomonedas o las monedas digitales. 19. Aumentaron las alímpuas de bienes personales que estén radicados en el exterior, de vuelta. 20. Subieron las detenciones de harina de soja del 31 al 33. 21. Subieron las detenciones al aceite de soja del 31 al 33. 22. Con el nuevo pacto fiscal, autorizan a las provincias a establecer un impuesto a la herencia. 23. También con el pacto fiscal, vuelven a autorizar a aumentar ingresos brutos a las provincias, eliminando la obligación de ir reduciendo este impuesto. 24. Con medias sanciones del Senado, pretenden que se pague otro 0,5% del seguro de los autos, esta vez para la forestación. 25. En el Congreso hay un planteo de bienes en el exterior para pagar el fondo monetario sobre bienes que no hayan sido declarados. Y por último, Guzmán anunció un impuesto a la renta inesperada. Destinado a aquellos sectores de la economía que hayan incrementado sus ganancias.